Más información desde tempranas horas de este viernes 1 de abril, personal especializado del Ministerio Público y del Ministerio de Gobernación realizaron 18 allanamientos en la colonia Las Brisas, ubicada en el municipio de San Pedro Ayampuc. Como resultado se obtuvo la captura de 5 personas, dentro de las que se incluye la de un menor, quienes se dedicaban a extorsionar tanto a transportistas como a comerciantes. Bueno, pero precisamente las autoridades encargadas de realizar estos operativos comentaron acerca de la labor que han realizado. Todo inicia con un tema de investigación acerca de la muerte de una mujer hecho ocurrido el 14 de abril del año 2015. Esta mujer en el tema de investigación se logró determinar que pertenecía a la estructura criminal de estas personas, pero se logró descubrir que en algún momento se empezó a quedar con ciertas cantidades de dinero en el tema de extorsión. Hoy la Policía Nacional Civil le da un fuerte golpe a esta estructura criminal apodada Los Yossi. Han sido llevados hacia el juzgado de turno. Ellos son Josep Eduardo Pérez Arriaza, alias El Cristo Negro. También se captura a Marcelo Antonio Cano Lorenzo, alias El Tonachas. Se detiene también a José Medrano Méndez, alias El Medar. Y se captura a Wilber Alberto Granados Santana, alias El Chino.